Advertir, el contenido que saldrá a continuación no es con el fin de ofender, por eso le pedimos reserva y que se lo tome como un contenido netamente para el entretenimiento. Notop Music, y en el Notop Número 3. Ojo bienestar familiar, ojo con eso. Yo quiero que a mí me quieran. Pásame a buscar en la limusina, bebé. Pero ¿qué le pasa a esta gente? Eso es un delito con menores. Sí, sí, díselo, juez, rosadito. Dime mami, vámonos de party. Tráeme a tus amigas que yo voy con mi corillo ready. Dímelo mami, vámonos de party. Tráeme a tus amigas que yo voy mi corillo ready. Infancias destruidas. Dime mami, vámonos de party. Tráeme a tus amigas que yo voy con mi corillo ready. Solo a Michael Jackson y el Vaticano le pueden gustar esta clase de videos. Yo me lo que no sé de locura. Contigo yo quiero una aventura. Yo sé que tú querés traesura. Quiero pegarme a tu cintura. Y en el Notop Número 2. Policía, policía, de noche y de día. Pues sí, ya hay una canción. Porque cuando uno les habla de frente... A mí no me hablas así, cago en la p... Bolillo venteado. Súbete, hijueputa, que te voy a llevar a la UPJ. Súbete, hijueputa, que te voy a llevar a la UPJ. Pensamientos policíacos. 24, por weón. Prendamos un bareto que estamos en el gueto. Que va caro, como me siento este momento entrando en cuento. La ceniza al pavimento. Todo está perfecto y la hierba hace efecto. Claramente, el pueblo y la autoridad siempre están en un continuo roce. Porque Dios nos dio el libre albedrío y ellos quieren quitarlo. Niña, cállate. No estás entendiendo nada de lo que está pasando, vea. Recuerden que estamos en el Notop Music. Donde elegimos qué está bien y qué está mal. De las peores canciones de YouTube. Y esta canción, mis hermanos, está bien. Está bien, está bien, está bien. Hoy me quería morder. Agarre una piedra invisible. Agarre una piedra y le dije. Y no me mordió. En el Notop número uno. Salió plan, salió plan, salió plan, salió plan, salió plan, salió plan, salió plan. Pensamientos contundentes. Salió plan, salió plan, salió plan, salió plan. Este día es para gozar. Salió plan, salió plan, salió plan. Yo me voy a aborrachar. Salió plan, salió plan, salió plan. Contigo vamos a bailar. Salió plan, salió plan. Digno representante del reggaetón. Por eso toma tu primer lugar. Pero esto ya es otro nivel, o sea, esto es la hostia. ¡Abdúscan! Tú y yo vivamos el momento. No quiero nada serio, no involucres sentimientos. La noche nos espera, tu novio te le vuelas. Tranquila señorita, que tus padres no se enteran. Tú y yo vivamos el momento. No quiero nada serio.